Iba en la penetración, salió un tenover, Mason de 3, 3 Mason la va a buscar el de 3, 3 Poniendo en el lado de ayuda y Mason vuelve otra vez 3 Mason lo toma con calma, se quedó con Farid, va de 3, 3 Para sacar a Pelacoco Mason de 3, triple, 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 apunta de 3 Escarpiza de San Germán